Entonces, ya en contabilidad justamente veremos qué régimen es el que te corresponde y qué cosas es lo que tenemos que pagar En este punto, lo importante es definir qué régimen es el que yo tengo que al cual tengo que entrar Que puede ser el nuevo RUS, el especial o el general ¿Bien? Sí, señor En el régimen general no hay topes, ¿recuerdas? En el especial No hay problema, porque imagínate que estamos ahorita en septiembre y ya te pasaste Este mes, justo hoy día, te pasaste Entonces, en ese momento que te pasaste tienes que ir el lunes y ya buscar un estado hablar con tu contador y decir, sabes que ya me pasé tu contador te va a pedir que realices los libros contables faltantes porque son seis y aparte, al mes siguiente, cuando haga la declaración mensual en el PET, el contador te migra al régimen general Le suena feliz, ¿no? Porque obviamente vas a pagar más impuestos Así que en esa parte no hay problema Es bastante sencilla la migración ¿Qué sucede? En temas laborales, como le digo, muchos de ustedes ya pueden iniciar negocios acá que eran la empresa sacan su RUC, sus facturas y boletas ya pueden hacer operaciones pero algunos de repente van a requerir tener colaboradores entonces estamos hablando de los trámites laborales Esos trámites laborales, como les decía van a depender del régimen al cual ustedes van a acogerse En el Perú hay 39 regímenes laborales Pero a nivel corporal, a nivel de los empresarios básicamente trabajamos con dos Si no, no acabamos en realidad, ¿no? ¿Cuáles son? Muchos de ustedes trabajan en empresas, ¿no es cierto? Ustedes están en el régimen laboral general ¿Y por qué? Porque en este régimen ustedes reciben, aparte de su sueldo algunos beneficios ¿Como cuáles? Gratificaciones CTS En mayo y en noviembre Vacaciones por 30 días La empresa les paga un seguro 9% si es de salud o también un seguro EPS En algunos casos hay algunas bonificaciones Temas de maternidad Otros beneficios dependiendo del tipo de empresas Repartición de utilidades para empresas mineras, por ejemplo Esos beneficios laborales que son buenos para ustedes más o menos podrían incrementarse en 40% en relación al sueldo Si ustedes ganaban mil soles al estar en planilla la empresa más o menos desembolsa mil cuatrocientos soles en promedio Lo cual está bien para nosotros si somos trabajadores pero si somos emprendedores no necesariamente ¿No es cierto? De hecho en el Perú uno de cada cinco emprendedores microempresarios tiene a sus trabajadores formalizados ¿No? Y una de las razones es que esto es demasiado alto Entonces el Estado hace algunos años sacó el régimen laboral especial ¿Bien? El régimen laboral especial es un régimen en el cual tú puedes poner a tus colaboradores y no se requiere darles tantos beneficios al menos el inicio ¿No? Este régimen laboral especial está destinado para aquellos que nos consideremos microempresa pequeña empresa o mediana empresa ¿Correcto? Voy a hablar solamente de una de la microempresa La ley te dice de que la microempresa es aquella que tiene ventas hasta 150 UITs al año En español 150 UITs vendría a ser 592.500 soles al año casi 600.000 soles Entonces si tus ventas no van a superar los 600.000 soles al año tú puedes ser considerado una microempresa y en este caso si pones colaboradores en este régimen laboral especial los beneficios van a ser menores para tus colaboradores básicamente le das 15 días de vacaciones le das un seguro llamado el CIS y aparte por cada año que trabaja le das 10 jornales 10 días de trabajo por cada año sacando cálculos cuando lo hagamos en la parte de finanzas esto más o menos le genera a ustedes un costo de 10% de 10 a 15% lo cual ya es mucho más manejable ¿no es cierto? Entonces uno diría bueno entonces con esta ley esa ley de cuando estaba más o menos la primera sería en el 2003 2008 2013 tenemos ya 13 años entonces ¿por qué todavía las empresas siguen con los colaboradores informales? Es que el tema es que en realidad el tema es más complejo todavía uno es que si bien es cierto 10% no es tampoco tanto el otro el otro escenario es de que esto es lo que gastan ustedes como empresarios pero también se le tiene que hacer descuentos al colaborador recuerden que el colaborador el colaborador se le tiene que descontar dos cosas renta de quinta que para muchos casos no existe porque el monto que ganan no es muy alto ahora es como 5.000 soles lo que tiene que ganar para que nos descuenten así que básicamente en esa parte no lo van a descontar al colaborador pero si tienen que ponerlo a un FP o a un NP y entonces por ejemplo un FP 13% de su sueldo ustedes tienen que retenerlo y entregarlo al FP lo cual está bien en realidad porque le estás dando una pensión a futuro pero imagínense que tenemos gente que tiene 18 años 20 años que gana de repente 850 que es el mínimo ese 13% vienen a hacer sus pasajes y tengo un montón de emprendedores que los que los colaboradores le dicen que no no quieren formalizarse porque prefieren tener eso de manera líquida entonces es un problema ya más más que nada este social en realidad es mucho más complejo aparte aparte de que para complicar un poco las cosas la SUNAT obliga que se den planillas electrónicas que son las planillas electrónicas son unos formatos que se hacen en la página de SUNAT que lo hace el contador donde se registran los pagos y beneficios que le hace el trabajador todos los meses implica que tu contador te cobre un poco más por hacer esas planillas entonces eso genera a veces que la gente no formaliza a los colaboradores o los colaboradores no quieran formalizarse en planilla Edwin ¿y se puede emitir los recibos honorarios? sí, claro que sí se puede emitir los recibos honorarios pero hay que entender muy bien claro eso los recibos honorarios son son contratos civiles ¿qué significa eso? de que son para actividades particulares por ejemplo tú tienes un de repente tú eres un ingeniero y tienes un grupo de ingenieros que trabaja contigo entonces hacen un contrato en el cual ellos trabajan para ciertos proyectos se hacen un contrato de locación de servicios y acá también tienen recibos honorarios por consultoría pero si es una secretaria por ejemplo no se puede dar el caso o un cocinero porque ahí sí es un trabajo permanente entonces en ese caso tendríamos que ponerlos de todas maneras en planilla ¿y cómo se pone en planilla a los colaboradores? ¿cómo se afilia uno a la ley MIPE? pues tienen que entrar al Ministerio de Trabajo MINTRA es la página del Ministerio de Trabajo y en el MINTRA se busca un directorio llamado Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa también conocido como REMIPE eso lo vamos a trabajar en la asesoría con ustedes por ejemplo en tu caso y entramos con la clave SOL que tenemos acá es cierto de la SUNAT una vez que entramos con la clave SOL entramos a la parte de REMIPE registramos a la empresa y nos declaramos en este caso como micro empresa y ponemos un primer colaborador ¿ese colaborador puede ser puede ser yo? ¿podemos ser nosotros? depende así es si nosotros somos una sociedad sí pero si es una IRL o una persona natural tiene que ser una persona adicional una persona adicional ¿correcto? entonces este y una vez que se hace eso ustedes eligen alguien me preguntó ¿no? es a tiempo parcial indeterminado permanente ¿cuál va a ser esa función profesionalidad eligen el régimen laboral especial y una vez que hacen eso está formalizada la empresa disculpe el mínimo que mencionaste de 850 ¿no es para el tiempo completo? ¿a tiempo completo? ¿a tiempo parcial? la mitad exactamente sí y es el tiempo completo son 48 horas a la semana de lunes a sábado 8 horas 8 por 6 48 ¿y tiempo parcial? la mitad obviamente tú puedes negociar y trabajar menos tiempo ya depende de ti en realidad lo que puedas trabajar entonces y la entidad que regula esto se llama Sunafil entonces de todas maneras tenemos que tener acá a los trabajadores formalizados señor ¿no interesa la empresa que tengas para que puedas pertenecer a la microempresa cuando te inicia? sí muy buena pregunta no en realidad puede ser natural puede ser jurídica puede ser rusa especial general la única condición es que sea hasta 150 ¿cómo? así es si te pasas esa cantidad te declaras como pequeña empresa y le das más beneficios a 30 días de vacaciones y si te pasas llegas a mediana empresa pero no tiene nada que ver con los regímenes tributarios es básicamente un tema de la ley MIP así es señor ¿y cuando se está trabajando en días feriados y domingos una empresa de alimentos ¿es un pago doble por domingos o feriados? hay un tratamiento especial que se le paga un porcentaje adicional cuando son feriados y extratiempos eso ya es un acuerdo que se realiza con tu colaborador también está en la ley laboral es más complejo en realidad el tema digamos básicamente aquí lo que estamos haciendo es un esquema entonces otra vez un camino podría ser una IRL el nuevo RUS o especial pero si yo me animaría en este caso a pasarme a régimen laboral especial en este caso por ser mucho más este más sencillo el tema bien entonces pero bueno ya en realidad no acaba hay la cosa todavía porque en algunos escenarios se requieren hacer trámites municipales ¿quién de la clase de repente está buscando de repente un local para su negocio? vamos a darle algunos tips algunas recomendaciones con los trámites municipales ¿alguien de la clase está buscando un negocio? ¿sí? un local ¿estás en la búsqueda? sí ¿en qué distrito es? en los olivos ya ¿y has ubicado uno o tres en estas estás viendo unas opciones? un problema un problema con las licencias con las licencias municipales es que encontramos un local que puede ser interesante que puede estar genial y de repente el dueño nos dice ¿sabes qué? tengo muchos otros inversionistas quieren alquilar el local así que hazlo ahorita entonces en la emoción nos juega un poco nos firmamos el contrato pagamos dos meses de garantía uno de adelanto sin antes haber verificado de que tenga licencia el dueño te puede decir no pero antes tú quieres poner un restaurante antes acá había un restaurante así que no hay problema en la lógica debería haber inclusive en la recta en la calle hay un montón de restaurantes pero eso no es así ¿qué se tiene que hacer? apenas estás en la dirección o si estás buscando direcciones tienes que ir a la municipalidad y en el área especial justamente de licencias municipales solicitar o ver el plano de zonificación entonces en el plano de zonificación hay zonas que son residenciales altas donde no se puede poner negocios salvo bodegas de repente residenciales bajas donde se pueden poner restaurantes urbanas industriales hay varias categorías ¿no? entonces ¿cómo leo esta imagen con tantos colores? bueno la mayoría de los municipios trabaja de esta manera ellos tienen por un lado las actividades que tú puedes realizar y por otro lado tienen las avenidas o calles donde se pueden hacer negocios entonces por ejemplo en el caso de San Borja y otros municipios tú vas y dices ¿qué negocio quiere poner usted? tú le dices yo quiero poner una casa de productos naturales una casa naturista ok entonces ellos te ponen te imprimen unas hojas donde están todas las calles donde se puede las que tienen X son las calles donde se puede poner ese negocio tengo un cliente por ejemplo que te puso una casa naturista en San Borja en la avenida San Luis acá está la avenida San Luis acá hay una X entonces se puede hacer ahí la otra opción es justamente pedir esta hoja para que tú solamente en esas avenidas busques locales ¿eso garantiza que el local va a tener licencia municipal? no pero es una primera en primer filtro el segundo filtro es ver los requisitos que usualmente los dan en papeles pequeños básicamente ¿cuáles son? el el contrato de la empresa la copia literal la ficha ruta de la SUNAT ¿no es cierto? trámites de repente especiales contrato de alquiler de repente y usualmente y usualmente cuando son locales menores de 100 metros cuadrados es una supervisión esposa ¿eso qué significa? significa de que primero van a tienes que poner tu local poner los muebles mesas cocinas todo lo demás y recién van a hacer la supervisión ¿correcto? entonces en este punto ¿qué puede pasar? los municipios son especialistas en no poner toda la información que requieres hay muchos locales que requieren por ejemplo de estacionamiento y no está acá está en otro decreto pero no está en hojita entonces alquilaste el local pero no tiene estacionamiento entonces no te pueden dar licencia municipal o de repente el edificio tiene cinco pisos y arriba hay familias y para esto hay un permiso especial donde los vecinos tienen que firmar para que puedas poner tu local pero como no tienes ese permiso y no te informó nada entonces tampoco lo puedes abrir lamentablemente los municipios no son muy claros en información entonces como que de cucharita de a poquito en poquito tienes que sacarle toda la información relevante es una pesadilla a veces de todos los trámites es más aleatorio ambiguo que en el septiembre son los trámites municipales no